Mostrar el patrimonio de la ciudad a los usuarios del autobús urbano. Así nace el nuevo proyecto que ha unido al archivo municipal con la empresa Unauto. 50 fotografías que recopilan la historia de la principal arteria del casco histórico, la calle Comercio y su evolución en los últimos 150 años. Quizás reconozcan esta imagen, o tal vez les suene, pero algo falta para completarla. Acostumbrados a mirar hacia abajo con precaución para no pisar mal, seguro que echan en falta el empedrado de la calle Comercio. Es la imagen de esta emblemática vía allá por 1864. Empezaban las obras de la primera pavimentación de la historia en el casco histórico de la ciudad. Se trata de un proyecto que ha iniciado el archivo municipal en colaboración con la empresa Unauto. 50 imágenes que hacen un recorrido por la calle Ancha y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Todas ellas se podrán ver en las pantallas de los autobuses urbanos, para que además de la información del servicio, podamos conocer un poquito más sobre la historia de nuestra propia ciudad. La primera calle que tiene acera en la ciudad de Toledo, aceras, es la calle del Comercio, un tramo de la calle del Comercio, y es en 1838-1840. Hasta entonces la ciudad de Toledo carecía de aceras en sus calles. El siguiente, bueno, a partir de ahí se ponen aceras en las calles principales, y es en 1908, es cuando empieza a haber ya vehículos de tracción mecánica, es decir, coches, en los que es preciso adoquinar. El proceso se inicia de nuevo también en la calle Comercio, en 1908. Los primeros vehículos comenzaron a circular por esta vía y fue el momento de colocar el adoquinado que hoy conocemos y que tanto asombro produce al viandante extranjero. Cada 60 años aproximadamente la calle Comercio ha sido renovada. Hoy somos testigos de una de ellas. Una calle vivida, una calle recorrida, una calle deseada, en la que los toledanos, comentaba hace un ratito con Juanjo que muchos toledanos no miramos al cielo, no miramos a nuestra ciudad, no miramos a nuestras casas, sino que vamos preocupados precisamente del pavimento, del adoquinado, de no torcernos el pie, de no pisar algo que no deberíamos. Un recorrido desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, en el que queda constancia de que esta calle ha sido siempre el centro de la vida en la ciudad, recorrido de manifestaciones como en 1979, en la que ya se reivindicaba un tajo vivo, o la visita del Papa Juan Pablo II. Todas ellas muestran el devenir de gente por una calle que ahora se nos antoja extraño y que tanto echamos de menos, pero que también forman parte de la historia y que sin duda recuperaremos. Gracias por ver el video.